ahora resulta que el día viernes se publicaron dos gacetas una donde se extingue el seguro popular como tal como organismo público centralizado para nacer con otro nombre al mismo día en el mismo día marcan una diferencia mínima no la situación es que hay un compromiso laboral hay un compromiso laboral con más de 600 trabajadores 400 de nuestro sindicato y no ha habido una respuesta real y concreta hacia nuestras necesidades a nosotros no se nos ha notificado de manera oficial nada el hecho de que den en una nota que den el recibo de nómina estamos finiquitados no hay ningún acuerdo no ha habido ninguna ninguna liquidación todos por contrato toda la gente estaba antes por contrato hasta hasta el 28 de octubre que fue depositado el contrato colectivo mira fíjate que desgraciadamente yo creo que lo han informado mal hay mucha gente que votamos por el cambio por el cambio que está aquí en este momento pero no para un cambio de despidos necesitamos un cambio que realmente fortalezca a veracruz que beneficia a los veracruzanos y no todos son priistas como no todos son panistas como no todos son perredistas como no todos son católicos o de otra religión aquí lo que lo que más importa es que veracruz necesita trabajo no desempleo aquí como lo dijo el gobernador si hay dos sindicatos lo importante y lo más sensato fue primero que reconoció que hay dos sindicatos lo segundo es que compete a la seguridad del trabajo determinar la situación que prevalezca en cada uno de ellos aquí son situaciones muy diferentes nosotros estamos más que dispuestos a sentarnos y revisar uno por uno de cada los de cada persona para que se pueda demostrar en cada módulo en cada área que la gente tiene muchos años trabajando que esto se ha dedicado y lo puede constatar la misma ciudadanía porque finalmente nos ven en campañas de afiliación de reafiliación nos ven cuando solicitan la tutela de los derechos al médico aquí son situaciones que no son complejas simplemente son reales vamos y vemos analizamos valoramos esa es la respuesta si el problema es que necesitan revisar la plantilla hagámoslo pero hagámoslo juntos y hagámoslo trabajando no tenemos por qué dejar de dar servicio a la gente no tenemos por qué dejar que nuestros compañeros ahorita estén con la duda de cómo le van a hacer para poder liquidar sus gastos de la quincena para la comida cómo vamos a pagar la renta los pasajes cómo vamos a mandar a los niños a la escuela vamos a entrar queremos dialogar vamos a entrar queremos dialogar vamos a entrar